La señora Acerpaca, Presidenta de la Junta de Patriz, por favor. Atletas, entrenadores, ustedes son nuestra fuerza. Muchísimas gracias. De inmediato vamos a escuchar las palabras de la señora Roberto Aracu, director de Banco. Aplausos Teniendo estos juegos, primera edición en la ciudad de Roma en 1960. Con el colaborador, ya que trabaja en el norte, Francisco Cereño, por la honrosa presentación con la banderada de la delegación de Panamá, de la cual estoy seguro que hará un líder de la nación muy bien. Aplausos Estamos muy orgullosos de que tenemos una representación femenina en los Juegos Paralímpicos de Rio 2016. Anteriormente lo hemos tenido con Katherine Taylor en Londres y con Desiria Aguilar en Beijing. Para nosotros siempre es un orgullo tener una mujer que nos represente y que inspire a otras mujeres a participar en el deporte panameño. ¿Cierto, Iber? Sabemos que no es fácil para las mujeres concatenar una vida de madre, de profesional y de deportista, pero creemos que con el esfuerzo y con el ahínco que ponemos todos los días, pues representamos a la mujer con discapacidad panameña en estos Juegos Paralímpicos y pretendemos dejar al país lo más alto posible. ¡Suscríbete al canal!